La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay. En Serviam somos especialistas en control de plagas, abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz, dando un servicio de calidad y garantía. Trabajamos en toda la provincia de Soria. Presupuesto sin compromiso. Serviam. Más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. Los mejores equipos para la selección y corte de la madera. Nuestra diversidad de productos de gran calidad le dará el tratamiento adecuado. Contamos con las aplicaciones necesarias para el tratamiento antiazulado, madera por inmersión y nuestras líneas automáticas de tratamiento. TAMESA. Desde 1920, trabajando a tu servicio. En calle Frentes 14, Soria. El candidato del Partido Socialista para presidir la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, ha visitado este jueves Soria. Mantenía un encuentro con los afiliados y pedía el voto. Arropado por la cúpula socialista soriana, Tudanca ha afirmado que Soria contará en la Junta y la Junta estará en Soria. Soria no tiene que ir a pedir, no, Soria tiene que recibir lo que es justo, lo que necesita, lo que necesitáis. Cada uno de los pueblos de Soria tiene que recibir lo que se merece, lo que necesitáis los sorianos. Es que Soria no tiene que tener presencia en la Junta de Castilla y León, es que la Junta tiene que estar en Soria. Virginia Barcones, número uno por Soria para las Cortes, señalaba que es el momento de dar la confianza al PSOE para que la provincia sea la que menos cuenta en la comunidad. Somos un proyecto de dejar de poner palos en las ruedas, de dejar de ser la provincia donde menos se presupuesta, donde menos se ejecuta. Queremos igualdad, no queremos ser más que nadie, pero lo que no vamos a consentir es que se nos deje un año tras otro relegados en inversiones, en ejecución, y para eso necesitamos un cambio, Luis. En este sentido, el secretario provincial socialista, Luis Rey, afirmaba que este año gobernará en la ciudad de Soria, el gobierno de España y también la comunidad, tras no hacerlo desde 1987. A lomos de gigantes, a lomos de Luis, de Luis Tudanca, estoy convencido que vamos a ser capaces de gobernar la comunidad autónoma y cumplir un sueño fantástico como secretario general de este partido, que gobernemos... que vamos a gobernar España, seguro, vamos a gobernar España, seguro, el Partido Socialista va a gobernar España. Estoy seguro que con Luis Tudanca de presidente vamos a gobernar la comunidad autónoma y con Virginia de Fiel Escudero, que me consta que lo es porque amistad y relación tienen.